Luego de las noticias relacionadas con raperos, que han impactado y entristecido al medio del espectáculo, otro rapero es noticia. Linsan, cuyo verdadero nombre es Ciego Leanos, fue atendido de emergencia por una gran ingesta. Techetos. Ad Choices Advertising Real Invented by Teatze el músico contó que la botana le arañó el estómago, y comenzó a vomitar mucha sangre y a sentir fuertes dolores. ¿Qué es Ciego Leanos? www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!